Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Alien Blackout vamos al espacio en el centro de administración, vamos a continuar con la partida que habíamos dejado en el primer segmento, el primer gameplay que hicimos, donde estábamos buscando una misión que al final no me enteré mucho de cómo iba, esa misión, pero voy a tratar de estar atento esta vez a leer todo, vamos a continuar con el terror en el espacio, vale, en teoría dice que llevo toda la vida en la acumulación de los 16 en la división científica, ¿dónde están? aquí están, aquí están caminando, ¿no saben su nombre? ah, vale, estos son los dos que salieron de la primera misión que hice, ¿no? no puedo decirle a ver qué se venga para acá ¿qué tengo que decirles? a ver qué hay que hacer, seleccionar miembro de la tripulación por ejemplo, si selecciono este, asignar el objetivo ocultarse, no puedo, detenerse, apresurarse bueno, no dice asignar el objetivo, sí, energía disponible offline ¿esto qué es? ah, la energía es lo que está offline yo me imagino que lo que hay que hacer es restablecerla entonces a ver qué llegar aquí no, allí, donde está esto marcado vamos, no puedo pero no los puedo mover esta vez no puedo moverles ¿por qué no puedo moverles? a ver asignar objetivo vale es más fácil todavía ok, vamos juntos vamos a verlos juntos a ver ¿aquí no hay cámara? no hay cámara allí espero que vaya todo bien que no le salga el bicho, el alien si hay mucho silencio, lo siento, pero ese es el juego no sé qué decir en cuanto a eso se ambienta mucho en el en la película original de alien el octavo pasajero vale, estos llegaron aquí los dos y no se escucha nada vente para acá y todo aquí cualquier cosa puedo cerrarse a dos puertas y se comunican además a verte vale, vale, vale y el chico ¿qué pasa? ay, cerré las puertas vale, ¿qué es salir? esto se quedó asustado ¿qué pasa? tuve que cerrar la puerta ok, ya escucho algo ok vamos a tratar de llegar aquí arriba aunque este es el que parpadea un poco ¿no? ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿está el bicho ahí o qué corazón a millón tuve que cerrar la puerta amiga, ¿dónde vas? tú ven vente aquí vente aquí primero tiene corazón a millón está asustado ok tiene corazón a millón pero tranquilo vale ya se ha tranquilizado yo no sé si afecta no sé si ya voy a abrirte la puerta pero había un bicho ahí por lo menos a ver vamos a mandarlo para acá los dos vamos ¿por qué lo mando para acá? para poderlos ver en la cámara si no es aburrido y aparte para verlos en la cámara ver que no nos sigue el bicho vamos ¿no pueden ir más rápido? a ver ¿está por llegar? ok aquí están vale pues vamos aquí rápido rápido vamos a verles esta es la cubierta panorámica y aquí depósito depósito cadáveres temporales ah ok está recuperando información me imagino me imagino ok como una raza de perros no 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 está ahí el bicho pero ¿y ahora? hey ¿qué ha pasado? ¿ha muerto uno? ¿ha muerto? Dumcroft ha muerto aquí corre es una caja una caja no puedo controlar esa criatura solo puedo la caja y no sé si soy tu mejor pero ahora ups bueno se me ha muerto una persona y no puedo cerrarle la puerta que es lo gracioso ¿por qué no tiene puerta? vamos lo que no quiero hacer es cerrar puertas y dejarla atrapada con el bicho claro te voy a moverla sigilosamente porque si no me va a pasar lo de antes vente aquí tranquila ve con cuidado otra vez ha muerto ¿qué es esto? han muerto los dos volver a empezar a nivel ¿no? uff bueno vamos a ver si lo hacemos mejor ha muerto ¿qué quieres que te diga? jajaja no he visto nada como esto en cualquier de los labios deben estar por aparecer por aquí entonces uno tiene que venir aquí y el otro aquí no simultáneamente pero bueno vamos a ver esta vez no mueren pero es difícil porque se cierran las puertas o sea no puedo cerrar puertas pero no hay puertas para cerrar ok entonces vamos a ver tú vente para acá tú vente para acá ¿y tú? ¿lo que hacen? ¿lo sigues? vente para acá a ver esperemos que no les detecten si no no puedo hacer nada no hay cámaras chicos lo siento solo esta de aquí que es la del depósito de cadáveres que es donde antes apareció el bicho lo que no sé es que es esto en el medio vamos o sea habría que darle un el botón y que corran ¿no? algo así ok y este ok los dos están recopilando información vamos se asustó esta cuidado lo que espero es que no se haya cerrado aquí ok vamos no 20 20 20 ah bueno bueno por aquel tiene razón aquí cerramos es que no sé dónde está el bicho tranquila vente aquí vente aquí es que aquí no puedo ver así ahí va ok recuperamos a ver si podemos vente entra entra que te abro 20 20 tiene miedo oh no es que no sé dónde está no sé dónde está el bicho y este creo que es una zona segura aunque esto creo que es el bicho entramos en la estación uff 20 uy vamos 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 a tratar de llegar allí y cerrar la puerta cerramos ha muerto se lo comieron si no pudiera verlo míralo míralo asqueroso corre aquí corre apresúrate vamos es que yo creo que se mueve por dentro de los de los ductos no vamos vamos entra corre corre por tu vida está asustada bueno vente por aquí con sigilo vamos así vamos a ver si llega sin que se muera el otro lo mataron o es que de verdad vamos a tratar de hacer algún ruido por aquí a ver a ver dónde está bicharraco sensual de movimientos estos este no sirve este si sirve venga vamos entra o sea eso como un ascensor o algo así me imagino no cierra la puerta sí y cierra la puerta vale nivel completado tienes que guiar la tripulación de empleado de la la tripulación empleando el sistema de transito interno de la estación bueno a mí me ha gustado este capítulo ha estado un poquito ya habéis visto que me han matado a los personajes e incluso uno ha muerto ahora pero bueno vamos a ver qué tal nos lleva el tercer capítulo yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado espera 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 dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo capítulo a ver qué pasa con la tripulación juego bastante divertido un poco me ha costado un poco tomarlo pero se ve bastante bien así que bueno nos vemos dale like coméntalo compártelo y si no estás suscrito suscríbete espero que te portes bien con todos tus vecinos y personas que quieran nos vemos hasta el próximo vídeo chao